Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el NST del 29 de agosto del año 2023. Si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Empezamos fuerte este episodio con el combate en parejas dentro de una jaula de acero entre los hermanos Creed vs The Eid. En esta lucha estaba en juego el destino de los hermanos Creed. Si perdían se tenían que ir y esta vez para siempre de NST, pero si ganaban regresaban a NST. Antes de sonar la campana, el séquito del sisma atacó a Brutus Creed, dejando solo a Julius Creed con la diada dentro de la jaula. Al Julius Creed quedarse solo, tuvo que lidiar con sus rivales él solo y aquí demostró toda su capacidad, pero el bombazo con una sola mano que le aplicó a Jagger Reed, mientras le aplicaba un candado al tobillo a Reed Foley no tuvo ningún sentido. Julius Creed es una bestia en el ring. Hablando de bestias, Brutus Creed regresó hecho una bestia y luego de deshacerse de los esbirros del sisma para entrar a la jaula, utilizó su fuerza bruta, así que rompió la puerta con sus propias manos. Estos dos muchachos son increíbles. No hay otro adjetivo para describirlos a los dos. Ahora que los dos hermanos estaban en el combate, finalmente pudieron deshacerse de The Eid. Y tras una excelente lucha, los hermanos Creed derrotaron a The Eid y así regresan a NST. Luego nos presentaron el torneo global por la Copa Heritage. En este torneo no te eliminaban si pierdes, sino que consta de puntos, así que irán acumulando puntos dependiendo si ganan, pierden o si el combate queda en empate. Hay dos categorías, el grupo A y también el grupo B. Los dos luchadores con más puntos en cada grupo se enfrentarán y el ganador se va a enfrentar a no andar en NST No Mercy por la Copa Heritage. Este torneo inicio con un combatazo. Butch regresando a NST se enfrentó a Charlie Denny. Ambos tienen estilo de luchas muy parecido, por lo que nos ofrecieron una lucha con alto nivel técnico. Ver a Charlie Denny retorcerle las extremidades a Butch, algo que él suele hacer muy seguido, fue alucinante. El ras a la lona y el contra llaveo estuvo espectacular. La lucha cumplió con lo que yo esperaba. Al final Butch se llevó la victoria ganando dos puntos. Al ring llegó Ilyaf Dragunov, quien dice que la semana pasada se encargó de Trit Williams, pero le da todo su respeto porque Trit Williams batalló como todo un hombre. El zar fue interrumpido por Metafor. No Andar dice que siente lástima por Ilyaf Dragunov al verlo mendigar una oportunidad titular. Dragunov no le gustó nada de este comentario, así que iba hacia donde estaba el grupo. Oromensa trató de detener a Ilyaf Dragunov, por lo que recibió la furia del ruso. Von Warner en un video dice que está harto de Brombreaker, por lo que lo reta a una lucha para la próxima semana, pero será una lucha sin descalificación. Pasamos al combate en parejas femenino, entre Dana Brooke y Kelani Jordan versus Lola Vice y Electra Lopes. Quiero saber que le dan de comer a Kelani Jordan, esa niña se mueve como una gacela en el ring. Para la poca experiencia que tiene, la chica tiene un buen control del ring, pero nada de eso le sirvió, porque las villanas Lola Vice y Electra Lopes la hicieron picadillo y se llevaron la victoria en un combate decente, donde al menos les dieron tiempo prudente para que puedan desarrollar su historia. Seguimos con la lucha entre Eddie Torm versus Dijak. Estos dos no vinieron a jugar y se dieron con todo hasta antes de iniciar el combate oficialmente. La cosa no pintaba nada bien para Dijak, así que este por la desesperación trató de hacer diversas trampas, como golpear a Eddie Torm con una correa o golpearlo con una silla. Pero Eddie Torm pudo esquivar todos los ataques de Dijak. Eddie parecía que iba a quedarse con la victoria, pero cuando el árbitro se distrajo, Dijak golpeó a Eddie Torm con la correa, para finiquitarlo con su Big Buck giratorio. Y así se llevó la victoria en una lucha corta pero entretenida. Nos muestran un video de Ángel Garza hablando con su primo Humberto Carrillo. Este le dice que tienen que renovarse y con la fuerza de su abuelo serán mejores. De repente a ambos se le marca una herida de garra en el pecho. Parece que tendremos una especie de versión de los perros del mal pero en NXT. Luego tuvimos otra lucha del torneo por la Copa Heritage. Esta vez se enfrentaron Nathan Frazier versus Joy Coffey. Nathan Frazier se mueve tan rápido en el ring que en esta lucha casi se desnuca corriendo hacia las cuerdas. Fue un momento muy peligroso pero a mi me causó muchísima risa. Pero obviando eso la lucha estuvo entretenida. Ambos le metieron mucha intensidad a este combate y lograron entregarnos un combate muy disfrutable. Además me sorprendió bastante el resultado, pues Joy Coffey venció a Nathan Frazier y así consigue dos puntos en el torneo. La Chase University tiene su clase habitual, donde André Chase felicita a Doug Johnson por participar en el torneo Heritage. Sin embargo Tia Hill no fue a clase. Cuando Tia Hill finalmente llegó, lo hizo con JCJ, quien parece ser la nueva amiga de Tia Hill. Y en el May Event tuvimos la Fatal 4 Way para buscar a la retadora al campeonato femenino de NXT. Entre Roxanne Pérez versus Gigi Dolin versus Blur Double Paul versus Kiana Jens. Y que increíble combate. Desde que sonó la campana estas féminas fueron con todo y nunca le bajaron el ritmo a esta lucha. Y eso a mi me encantó. No podías ni pestañear porque siempre había algo sucediendo en el combate, ya sea dentro del ring como fuera. Por eso cada participante tuvo sus momentos para lucirse, y fueron bien aprovechados por cada una sin excepción. Los spots estuvieron alocados, haciendo que la lucha sea muy entretenida en todo momento. El final de la lucha me sorprendió bastante. Ganó quien menos daba como ganadora. Kiana Jens astutamente se llevó la victoria y me alegra. Kiana Jens es un talentazo muy infravalorado. Luego Tiffany Stratton fue a encarar a Kiana Jens al ring. Y el episodio concluyó con Carmelo Hayes yendo con Shawn Michaels para hablar de algo muy importante. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, no tengo nada que agregar. Entre las cosas buenas, el combate de los Creed Brothers versus The Id. ¿Qué decir de esta lucha? La lucha estuvo asombrosa de principio a fin. Una joya de lucha fue esto. También el combate de Charlie Densin versus Butch. Dos grandes talentos de la lucha técnica nos dieron un derroche de talento en el ring. También la lucha de Eddie Torn versus Dijak. Por cómo se desarrolló esta lucha, lo más seguro que estos dos se enfrenten en un combate de correa o en una lucha callejera para No Mercy. Y por último el May Event. Muy entretenido estuvo esa Fatal 4 Wave femenina. NXT demostrándole al roster principal cómo manejar una división femenina. Mi puntuación para este NXT es un rotundo 10. Fue un gran episodio. Nos dieron buenos combates. Las historias continúan avanzando de cara a No Mercy. Y nos dieron un buen comienzo para el torneo Heritage. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme. Tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Y si quieres apoyarme puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video. Buena suerte y buena salud.